Sé que la vida te han fallado Muchas lágrimas derramado Han traicionado Y ya no crees en el amor Te sientes solo y vacía Pero no lo estás Intenta liberas Deja el pasado atrás Sigue buscando la salida En ese laberinto para poder amar No tengas miedo, bebé De intentarlo otra vez De volver a enamorarte Al quedar y esparse para ser feliz No tengas miedo, bebé De intentarlo otra vez De volver a enamorarte Al quedar y esparse para ser feliz El que no arriesga no gana Lo mejor en la vida es que siempre hay un mañana Una reina nunca deja caer la corona Ya razona, cupido no siempre traiciona Estoy consciente de que nada tú hiciste Tropezaste con la misma piedra y te caíste Dale, levántate, no te dejes caer Dale, date tu lugar, no te dejes vencer Perdí la diosia, sé que no te supo valorar Date la oportunidad Hay que saber, perder y ganar No tengas miedo a sentir otra vez No todos damos traición No rompemos el corazón No tengas miedo, bebé De intentarlo otra vez De volver a enamorarte Al quedar y esparse para ser feliz La felicidad no se compra, se gana Por fuera estás sonriendo Pero por dentro estás destrozada Lágrimas por tus mejillas siempre bajan Mírate al espejo No llores por algo, valorado nada Sigue caminando por la falta en alto Sé que te preguntas cuándo Parará el sufrimiento y el llanto En la vida no todo sale como te lo propones Siempre hay tropezones Hay que aprender a bajar los escalones Sé que en las noches sientes frío En la falta de cariño Si fuera por mí te serviría de abrigo Por el destino Los amores son divididos He aprendido a caminar Siempre fui mi no ser vencido Y sé que en la noche tú te sientes sola Te descontrolas y no sabes qué hacer Pero el vacío no lo ha llenado En vez de ganarte tocó perder No tengas miedo bebé De intentarlo otra vez De volver a enamorarte Hay que arriesgarse para ser feliz No tengas miedo bebé De intentarlo otra vez De volver a enamorarte Hay que arriesgarse para ser feliz No, no tengas miedo Díselo bebé ya FW Jex Diel Maníacos Musicales Diel 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 Gracias por ver el video.